Se trata de alias el cura quien fue capturado en el sector de Fátima. Según las autoridades, este sujeto tenía en su poder un bolso el cual contenía al menos mil estopines. Estos elementos son una carga explosiva pequeña activada eléctricamente que detona una carga más grande. Y es por esto que las autoridades investigan cuál iba a ser el uso de estos elementos. Logra la captura de un sujeto alias el cura. Ese nombre es Pastor Anzola Ordóñez. Esta persona tiene antecedentes por tráfico de armas, municiones y explosivos. Es un integrante de estos grupos delincuenciales organizados. Es un trabajo que viene adelantando la dirección de inteligencia frente a estos actores criminales, especialmente a la minería ilegal. Se le incautan allí, se le decomisan mil estopines. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció acerca de la alerta que emitió la Defensoría del Pueblo, en donde advierte que la inseguridad en Bogotá se debe inicialmente a las disputas territoriales que se mantienen entre las autodefensas gaitanistas de Colombia, el grupo paramilitar Clan del Golfo y la banda delincuencial del Tren de Aragua. Pero no tenemos información puntual de presencia de estas estructuras criminales en Bogotá. Podrá haber quizás de pronto instrumentalización o absorción en algunas de ellas, que es lo que estamos determinando y buscando para poder generar estas acciones. Pero no hay denuncias puntuales frente a que nos determinen o nos induzcan a decir que sí hay. No hay por el momento. Y si a la policía le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.